Saludos a todos, mi nombre es Alejandro Valor Roldán, profesor de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar ahora un poco de un tema de termodinámica, vamos a hablar sobre el calor específico. Lo vamos a hacer a través de la solución de un problema. Una taza de 0.5 kilogramos a 20 grados centígrados se llena con 0.20 kilogramos de café en ebullición. La taza y el café alcanzan el equilibrio térmico a 88 grados centígrados y no se pierde calor al entorno. ¿Cuál es el calor específico de la taza? Suponga que el café es prácticamente agua. Bien, vamos a escribir las fórmulas que nos permitirán resolver este problema. En primer lugar, la fórmula que da la conservación de la energía. Como el calor es una forma de energía, la suma de los calores que entran y salen debe ser igual a 0. Dicho en otras palabras, esto lo podemos escribir como la suma de los calores ganados más la suma de los calores perdidos es igual a 0. O bien, suma de los calores ganados es igual al negativo de la suma de los calores perdidos. En nuestro caso, como solamente intervienen y interactúan la taza y el café, porque así limpieza nuestro problema. No hay pérdidas al entorno ni nada. Entonces, esta fórmula se reduce simplemente a el calor lo gana la taza. Entonces, calor, le vamos a poner aquí calor de la taza, que va a ser el calor ganado, va a ser igual a menos el calor del café, que es el calor perdido. Por comodidad le voy a poner QT al calor de la taza y QZ sea el calor del café y esta ecuación le voy a llamar ecuación 1. Por otro lado, vamos a escribir la fórmula para el calor, que dice que el calor es la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. A esta le voy a llamar ecuación 2. Bien, vamos entonces a terminar de resolver nuestro problema ahora. Tenemos ahí, en este resumen, las ecuaciones 1 y 2 que encontramos antes. Calor ganado igual a menos calor perdido, QT, Q de la taza y Q del café, QZ. Calor igual a masa por calor específico por cambio de temperatura, que es la ecuación 2. Los datos que son masa de la taza, M sub T igual a 0.15 kilogramos, masa del café igual a M sub C igual a 0.20 kilogramos, temperatura inicial de la taza igual a T sub C de la taza, T sub C T, por la abreviatura, 20 grados centígrados, temperatura inicial del café igual a T sub 0 del café igual a 100 grados centígrados, temperatura de equilibrio T sub V igual a 88 grados centígrados, coloquemoslo acá, no lo habíamos puesto. Calor específico del agua igual a 4186 Joule por kilogramos por grado centígrados y calor específico de la taza C sub T, que es la incógnita que vamos a resolver. Vamos a ir por partes y vamos a calcular primero el cambio de temperatura del café. El T sub C igual a la temperatura de equilibrio, mientras la temperatura inicial del café igual a 88 grados centígrados, menos 100 grados centígrados igual a menos 12 grados centígrados. El signo menos significa que se enfrío, hubo un enfriamiento. Cambio de temperatura de la taza. Bien. Cambio de temperatura de la taza igual a temperatura de equilibrio menos temperatura inicial de la taza igual a 88 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Resultado 68 grados centígrados. Bien. Ahora vamos a proceder a calcular el calor específico de la taza usando las ecuaciones 1 y 2. Entonces, T es masa de la taza, calor específico de la taza, cambio de temperatura de la taza. C es masa del café, calor específico del café, cambio de temperatura del café. Despejamos CT. Y tenemos ahí la fórmula entonces lista para recibir datos y que podamos entonces encontrar el valor numérico. Substituimos. Entonces tenemos la masa del café, punto 20 kilogramos. El calor específico del café, que nos dicen que es el mismo del agua, 4186 joules por kilogramos por grados centígrados. El delta T del café, que es menos 12 grados centígrados. La masa de la taza, que es punto 15 kilogramos. Y el delta T de la taza, que es 68 grados centígrados. Calculamos y obtenemos la expresión 984.9 joules por kilogramos por grados centígrados. Entonces la respuesta a nuestro problema. Observe que el calor específico del material que está hecho en la casa es inferior, la taza, perdón, es inferior que el calor específico del agua. Aplausos 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 relationships Aplausos 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 ¡Gracias!